Mi querida audiencia, os voy a leer este libro, El camino de las letras y la espada, interpretado por un autor español. Este era Miyamoto Musashi. Es el autorretrato más fiable que existe de su persona. Este videorrelato no va a tardar mucho. Respira, entorna los ojos, y en cuanto puedas alcanza el cielo. La única condición es estar siempre dispuesto. Jesús Fuente. Número 1. Desde siempre el ser humano ha buscado entre las vueltas del tiempo y del conocimiento desentrañar su papel en este juego misterioso e interesante que es la vida, su destino día a día, pues esa supuesta ley vital que a todos somete y nadie domina muestra su inexorable sombra en el paso diario, en la cadencia cotidiana de nuestro camino, personal y colectivo, hacia la... nada. El libro por el cual se escriben estas páginas constituye una de las muchas respuestas al enigma. En él se haya esbozado un camino, un do en japonés, un método. Data del siglo XVII. Su visión del mundo y su filosofía son las del Japón clásico. Y el autor es un samurái que reflexiona sobre su experiencia guerrera, pero sus reflexiones alcanzan el rango del universal. Tal vez el texto parezca a primera vista una simple guía de esgrima, un mero conjunto de técnicas para el combate de las artes marciales, incluso un manual sanguinario pleno de sugerencias mortales. Nada más lejos de la realidad. Afirmación que suscribiría por propia experiencia. Cualquiera que haya caminado con seriedad por los senderos de las artes marciales, la violencia injustificada es el primer enemigo que se ha de vencer. Y tal mensaje ocupa el corazón de las páginas del libro de los cinco anillos. El gorrín no xo. El gorrín no xo expone las bases de un camino vital, caballeresco, cercanos a los principios filosóficos de las órdenes de caballería europeas, que persiguen el conocimiento, la eficacia y la libertad del espíritu partiendo del control mental y del dominio técnico del cuerpo, que combate el miedo, la incertidumbre de ese destino incierto. Mediante el entrenamiento de la atención, la actitud, el ritmo. Un método racional donde inteligencia y constancia se ponen en juego para la conquista de la libertad, aquí y ahora, al margen de la dictadura del destino. Musashi nos habla del camino que ha de seguir quien maneja la espada. Pero el tiempo nos dice que para quien asume sus enseñanzas, un ejemplo vale por diez mil. Y que las reflexiones expuestas en su libro son aplicables a la vida cotidiana, escenario donde se desarrolla verdaderamente el espíritu guerrero. Escribe sobre esgrima, pero no se refiere de modo exclusivo al arte de la espada. En realidad esbozar los rudimentos de una ética, de una moral, que traspasa tales objetivos para adentrarse en esa cotidianidad de actos incontrolables en los que suele andar perdido el ser humano. Por eso lo denomina camino. Lástima que palabra tan bella, que una imagen tan útil, lejos de manejos ideológicos, guarde en nuestros oídos resonancias tan antagónicas a la libertad como las sugeridas por cierto sacerdote católico y su obra. Desde luego, se trata de concepciones muy distintas a las de Musashi. 2. Paciencia. Eso fue lo primero que vi en un dojo de artes marciales, en el mismo donde aún continúo practicando. Estaba escrito frente a la puerta, Shinubi. Y ese fue el primer mensaje que al poco caló hondo en mí, con paciencia, porque en el arte marcial es esa la primera joya que brilla en medio del laberinto oscuro de nuestras debilidades, entre los espejos opacos del no puedo, del jamás lo conseguiré. Y esa luz, una verdadera conquista de la conciencia, que se enciende del modo más natural, casi sin darse cuenta, pues acontece en el preciso momento en el que se entiende que la paciencia sólo se obtiene con paciencia, que su práctica, como sucede con todo lo importante en la vida, es método y fin a la vez. Esa luz, digo, proporciona al principiante la posibilidad de ascender el primer escalón, casi mágico, del entendimiento, de la iluminación, si se quiere, porque sobran las palabras para describir la sensación. Tal hallazgo se convierte enseguida en la primera ventaja, como dice Musashi, de la práctica del Do, del camino, de cualquiera, pues existen tantos caminos como seres humanos dispuestos a mejorar individual y colectivamente, aunque me refiera en este caso al que siguen los guerreros. Tras la conquista, siempre frágil, de la paciencia, se otean en el horizonte nuevas geografías, próximos ríos y senderos igualmente conquistables, la concentración, la constancia, la tenacidad por reiniciar sin fin lo que ya se inició, la precisión de los movimientos, el ritmo, la armonía, la intuición, la serenidad, el equilibrio, la velocidad, la fuerza, la suavidad, la quietud. El conocimiento de uno mismo, aquí y ahora, sin tapujos, a cada instante, la familia y la familiaridad con tus defectos. El reconocimiento de alguna virtud, los deseos más íntimos del alma, es por ello, cuando se emprende con decisión y generosidad, un camino real, tanto o más que cualquier carretera. Con la diferencia de que este camino solo te conduce a un único lugar, tal vez el mismo del que partiste, a lo profundo de tu corazón. No existen enseñanzas secretas, es inútil, porque tarde o temprano todo deviene accesible para el entendimiento de quien practica, hasta lo oculto y secreto, a medida que se hace el camino, mientras se avanza y se retrocede, superando limitaciones, cuando es preciso, en el momento justo. En ningún caso, puesto que la vía del entendimiento es a través de la experiencia, hablo de interior y superficie, escribe Musashi, lo cual refleja una evidente concepción modernista de la vida, aunque rodeada de formas arcaicas, el esfuerzo por la conquista de uno mismo, mediante el desarrollo de ciertas técnicas abiertas para quien quiera conocerlas. Musashi representa, en ese sentido, una de las primeras manifestaciones del pensamiento moderno en Japón, así lo señala, entre otros, Shibata, traductor del Gorin no Shou al francés, a partir de él, las artes marciales quedan liberadas de cualquier línea concreta y única del pensamiento. Para escribir este libro no usé de la ley de Buda, ni de enseñanzas de Confucio, autónomas de templos y confesiones religiosas. Respetad a los dioses, pero no confiéis en ellos. Obsérvese bien que si Musashi comienza su texto con una invocación a Buda, y a Kanon, símbolo budista de la concupación, no vuelve a hacer otra mención religiosa hasta las últimas líneas del libro. Apenas constituyen, por tanto, una simple referencia formal. Libres trabas políticas cuando los samurái viven la caída masiva de las familias feudales en todo Japón, para convertirse en Ronin, o caballeros andantes, sin empleo fijo, que deberían resolver su supervivencia diaria. El esquema exterior, las formas, se mantienen, están unidas al carácter japonés, a ese sentido especial del respeto, la lealtad y el apoyo sin reservas hacia quien los contrataba. Y luego despedía a esa honra, sensibilidad hacia las tradiciones culturales, etc., que conformaban su esencia de pueblo, pero la influencia de nuevos criterios filosóficos, entre los que el budismo zen, esa forma religiosa sin dioses, hacía sentir su importancia. Y la actitud personal del japonés ante un mundo en profundo cambio, provocan que la práctica, los fines, el espíritu, las artes marciales rompan con el pasado. Mi maestro de karate, Do, Gentorá, Cho Yu, mientras me brindaba el honor y el favor de ayudarme en la última versión en castellano del Gorin no Sho, me decía que la inteligencia de Musashi se había adelantado en varios siglos a su época, lo cual queda también de manifiesto en el enorme interés que este libro despierta entre los ejecutivos de las principales empresas japonesas, aún en nuestros días. No es extraño, se trata de un libro que habla de técnicas, interior-exterior, y explica cómo obtenerla, con el entrenamiento, y todo ello para ser aplicado a cualquier actividad profesional o artística, sin excepciones. 3. Miyamoto Musashi nació en 1584. Japón intentaba recuperarse de cuatro siglos de guerras civiles, durante los cuales la autoridad del emperador había permanecido en entredicho, aunque continuara representando la figura capital de la estructura política. En aquellos tiempos era Shogun, dictador militar, el señor Toyotomi Hideyoshi, de ascendencia plebeya, cuyo principal objetivo era la unificación de Japón, que dejó incompleta cuando Musashi murió en 15... Cuando Musashi quedó incompleta cuando murió en 1598 para dar paso a un gran dominio Tokogawa. A partir de entonces se opera un profundo cambio en la sociedad japonesa. El título de Shogun se convierte en hereditario. Se desarrolla una enorme burocracia que, controlada casi todos los resortes sociales, educación, leyes, hasta la indumentaria y los comportamientos públicos. Y, sobre todo, se amplían las diferencias de las clases de ya por sí rígida estructura social japonesa entre campesinos, artesanos, comerciantes y samuráis. Estos últimos aún constituyen la clase social más poderosa, al menos en estima y consideración, sino en poder económico debido a la renuncia explícita al comercio. Y en el siglo XVII, los otrora ominentes señores de la guerra son funcionarios públicos o simplemente militares sujetos a paga. El origen de los samuráis se encuentra en la constitución del sistema Kondei, juventud leal, establecido en el siglo VIII, al tiempo que el emperador Kammu comienza la construcción de Kioto, la capital imperial, donde fue fundada la escuela Butokuden, o Escuela de las Virtudes de la Guerra, e instruyéndose en el estudio de las artes militares para los hijos de los principales Daimyo o señores feudales. Las primeras escuelas de Kendo, el camino de la espada, surgen a principios del periodo Muromachi, durante los últimos decenios del siglo XVI, asociadas principalmente a los templos, pero enseguida florecieron en cada castillo, bajo el patrocinio de los Daimyo. Los practicantes repartían su tiempo entre el adiestramiento de la esgrima y el estudio de los clásicos chinos, según la filosofía del Bun Bu Ichi. Esto es, doble sendero de las letras y la espada, la armonía entre la fuerza y el conocimiento. Los samuráis llevaban dos espadas en el cinturón, envainadas y con el filo colocado hacia arriba, la espada larga que sólo se utilizaba fuera de las viviendas y la espada corta de la que nunca se separaban. Para los entrenamientos usaban espadas de bambú, shinai o de madera, como al final de su vida hizo Musashi, incluso en combates a muerte. Además, el samurái estudiaba el manejo de otras armas, como la alabarda, la anaginata, la pica, la lanza, el bastón, boh o los nunchakus, etc. Para el entrenamiento del kendo o de cualquier otra arte marcial se precisa dominar el ego mediante su pleno conocimiento, soportar el dolor y la factiva extrema, fortalecer la mente serena ante cualquier eventualidad. Pero además es imprescindible vivir según un código de honor, aún ante la muerte, cuyos fundamentos se hallan en la confluencia de tres ríos filosóficos, el jerárquico, el confucianismo importado de China, el integrador sintoísto autóctono de Japón y el libertario Zen, con su insistencia en apuntar directamente a la verdadera y simple naturaleza de las cosas. La tradición del Zen se simplifica en las ceremonias y las enseñanzas religiosas, pero alcanza el rango de arte sublime la ceremonia del té, con su majestuosa sencillez, la poesía, la pintura y la jardinería, como entre otras. La recompensa que la plática Zen proporciona es esencialmente personal. Sus efectos no incluyen un cambio radical de comportamiento, solo implican la toma de conciencia cotidiana sobre la naturaleza de la vida, nacimiento, muerte, extinción y el conocerte a ti mismo, del oráculo de Delfos. Existe una técnica de Kendo en la escuela Ryu que resume estas ideas. Su nombre es Ai Uchi y consiste en herir al contrario justo cuando él te hiere. Es la última técnica, pero también la primera. Representa el acto definitivo de un guerrero, exento de cólera, consciente, pleno, significa tratar a tu oponente con la mayor consideración, simboliza la idea de circular de la vida y la muerte del samurái. Shingen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin Nació en el pueblo de Miyamoto, provincia de Mimasaka, en 1584. Sus antepasados habían pertenecido al clan Arima, señores de la isla más meridional del antiguo Japón, la Kyushu. Pero por entonces la familia había perdido su rango social. Musashi quedó huérfano a los 7 años y encomendado a un sacerdote, tío suyo, que le instruye en Kendo. Fue al parecer un niño bullicioso, agresivo, de arrolladora voluntad y gran fuerza física. Está escrito que a los 13 años mató un guerrero veterano en su primer duelo, Arima Kiei, un samurái de la escuela Shinto. Tres años después derrotó a otro experto espadachín, Tadashima Akiyama, y con 16 años se lanzó a los caminos como un ronin, un caballero andante, participando en más de 20 combates y en 6 batallas antes de cumplir los 20. La vida de Musashi transcurría al margen de la sociedad, en una búsqueda solitaria de la perfección técnica en el uso de la espada y el dominio de la mente. Jamás cuenta con lo que haya conocido mujer. Nunca se cometió en una bañera por temor a ser sorprendido desarmado. Su aspecto era grosero y miserable. En la batalla de Sekigahara, donde Ieya Shotokogawa accede al shogunato, Musashi participó en las filas del bando perdedor y fue represaliado. Aunque supo superar el trance indapne. Poco después, con 21 años, se presenta en Kioto para saldar una vieja deuda de honor contraída por su padre, Munai, con la familia Yoshioka. Este múltiple duele constituye probablemente el hecho de armas más conocido, junto con la historia de los 47 samuráis de la épica japonesa. Primero combatió armado con una espada de madera contra Seihiro, el jefe del clan Yoshioka, que esgrimía una espada de acero. Lo derribó en el primer encuentro y Seihiro, avergonzado, decidió cortarse el moño de samurái. El segundo combate tuvo lugar contra Desinchiro, hermano de Seihiro. Musashi llegó tarde a propósito, cuando su oponente comenzaba a perder los nervios y, ante su sorpresa, sin permitirle siquiera adoptar posición alguna de defensa, le rompió el cráneo con un único golpe de su espada de madera. Su tercer oponente fue Hanshichiro, el hijo mayor de Iseichiro, apenas un adolescente, quien lo retó en un campo de arroz. Esta vez Musashi se presentó horas antes de la cita y esperó al retardo escondido entre las sombras con el sol a la espalda. Cuando el joven, acompañado por su gran séquito, apareció ataviado con sus mejores galas, Musashi aún permaneció oculto un rato, hasta que inesperadamente surgió en medio del grupo y, lanzando un potente kiai, grito abdominal, derribó mortalmente al muchacho con un tajo de su espada y se abrió paso entre el numeroso acompañamiento, dejando tras de sí un reguero de cadáveres antes de darse a la fuga. Luego vendrían muchos años de vagabundeo por todo Japón, que lo alcanzaría a la categoría de leyenda viviente. Libró más de 60 combates antes de cumplir 30 y 30 y de todos salió vencedor. Sus impresionantes hazañas quedaron reunidas en el Nitenki, Crónica de los Cielos, copiladas por sus discípulos a su muerte. Desde 1612, Musashi no volvió a emplear sus espadas de acero, solo las de madera, era invencible. En el Corrin no Sho, afirma que llegó a comprender los principios profundos de la esgris estrategia a la edad de los 50 años, hacia 1634, fecha en la que se establece en la ciudad de Ogura, Kyushu, en compañía de su hijo adoptivo, Iori, a quien recogió en uno de sus muchos viajes. Poco después, Iori se empleó como capitán en el ejército de Ogasagwara Tadazane para combatir la sublevación cristiana de 1638. Musashi formó parte del también Estado Mayor del ejército imperial de Shimagwara, donde fueron vencidos definitivamente los católicos. Aplastada la rebelión, Yeiyasu cerró las puertos de Japón a todo contacto extranjero y así permanecieron durante más de 200 años. En 1643, Musashi se retiró del mundanal ruido para recluirse en una cueva, reyendo, reyendo, donde redactó el gorrino Shō, cuyo texto fue emitido a su discípulo Teoruo en pocas semanas antes de su muerte, acaecida el 19 de mayo de 1645. Capítulo 4 La terrible soledad de un samurái solo es comparable con la de un tigre en la selva. Musashi es venerado en Japón como el gran maestro de la espada y el libro de los cinco anillos encabeza cualquier bibliografía sobre kendo y estrategia militar porque en él se alude no solo a las técnicas de combate individual sino también a las de gran escala. Además el autor pretende con su redacción ambiciones mayores. Musashi defiende su obra como una guía espiritual para aquel que quiera aprender estrategia. Y en ese campo el espiritual por más contradictorio que pueda parecer se movió nuestro personaje hasta el último día de su vida. Nunca sacó provecho económico de su fama y conocimientos ni fundó una escuela que lo enriqueciera excepto al final desde una solitaria cueva en la montaña poco antes de morir. Siempre rechazó la comodidad de empleos burocráticos para dedicarse en cuerpo y alma al estudio del camino o do. Este hombre de historia sangrienta a veces cruel fue un exquisito pintor poeta calígrafo y escultor. Buscó el contacto intelectual con monjes artistas artesanos con el único fin de ensanchar conocimientos mediante la práctica de su máxima favorita estudia